¡Vamos! ¡Aleluya! En tu corazón los cojo, oh linda madrecita mía Que su cuerpo es como el sol, que agoniza y aleja mía Con los ojos maldizando, dichosa, madre mía ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Aleluya! Guadalajos son cariños, en tu corazón y salida Que los vengo con amor en este grandioso día ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Mamá a bendita la laia! ¡Aleluya! ¿Y quién vive? Cristo es mío. Vamos a hacer todo. Cuando pasó el cariño, ¿qué pasó por el mar? Al recibir la vida. ¡Arriba! Te mostrino con amor en este grandioso día. ¡Eso! Un aplauso para nuestros jóvenes, nuestra comunidad hermosa que hoy no quiere conseguir a los jóvenes. Bueno, no las quiero hacer llorar, es lo que menos quiero, pero no me puedo olvidar con todo el permiso de ustedes.